hola amigos qué tal de bienes un día más a mi canal de youtube seguimos como siempre con ambos sin de productos de abajo como siempre digo aquí abajo en la descripción tenéis link a todos nuestros grupos para que le echéis un ojo aprovechéis de ofertas y encontré los mejores productos rebajados como siempre también dejó el link del producto si os gusta y en el caso de que con supuesto ya esté hecho vamos allá voy a mostrar una de las últimas compras que hemos hecho por aquí igual aquí lo veis son unos poquitos le vale ahora los vais a ver los vais a ver bien no lo voy a mostrar ya he subido otros similares pero bueno estos los necesitamos en casa me gustaban y bueno pues los hemos decidido cogerlos por aquí tenemos los tacos y nuestros niños en el caso de que nos decidamos a ponerlos de esta forma en la pared y bueno tienen cuatro vale que deciros que tienen un precio de 26 euros pero un cupón de 3 euros así que 23 99 o por ahí es el precio es el precio que tienen y bueno pues nada os lo voy a mostrar y os cuento por el principio porque hemos elegido estos vale mira bueno aquí los aquí los tenéis como veis lo que vamos a mostrar aquí hay un poquito más cerca vale mira como veis tiene un montón de leds pero que es bueno que tiene laterales nos va a dar aún un ángulo mayor si normalmente ya los que no tienen laterales suele dar un ángulo de unos 180 grados y pues esta forma la suele dar muchísimo muchísimo más vale entonces bueno tiene un montón de leds como siempre estos se cargan durante el día vale con la luz solar y luego pues por la noche tienen sensor de sensor de presencia para nos identifica para para ponerlos para entenderse y el pase pues bueno tienen como veis que vienen un par de cuatro y por aquí pues instrucciones y demás que es bueno y porque también nos ha gustado este vale pues mira llevan aquí unas bases que pueden servir para que las pedimos en la parte trasera y los pedimos a la pared llevo uno por cada uno pero nosotros como lo solemos normalmente poner en casa lo solemos poner con un poquito de silicona para nosotros en la mejor forma se le da un poquito al que si silicona le dejamos apretado y enseguida lo tenemos ya listo para para que se quede sujeto durante mucho mucho tiempo el funcionamiento súper útil una vez que lo tenemos puesto como nos va a estar con encenderlo vale entonces como veis ahora hay luz y entonces no funcionaría pero cuando tapamos la placa solar que la detecta que ya no hay luz pues estaría funcionando los los leds normalmente tienen tienen distintos modos vale así sería puesta para encendido otro y otro más digamos que es el que es súper brillante y éste pues ya veis como veis que enseguida que detecta luz se enciende y se apagan la verdad que nos han gustado muchísimo tienen buenísima buenísima pinta a ver si próximamente los montamos pero bueno os dejo las fotos en la reseña también que veréis cómo nos han quedado pero bueno esto nos han gustado nos ha gustado mucho porque tienen muchos 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 leds no sé ahora no recuerdo cuántos 228 leds tienen así que veis son muchísimos para para iluminar lo que queramos y nada si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribirse también y nada a comprar productos y nada nos vemos en próximos vídeos adiós